Ya, amiguitos, traje todo para el programa de hoy. Oye, espera que un poco. Vengo llegando de vacaciones, va a ser un súper mal rato en la mañana, así que por favor que sea algo bueno. Ay, no, si yo tengo la pura cara de cuica, como diría la otra. Acá tengo el disco de Mecano y un guiaco Mecano para... No, vale, no, 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 no. Vamos a hablar del programa Mecano. No vamos a jugar con un Mecano. Y tú de nuevo nos vas a dejar envergüenza delante de los invitados. No, de nuevo, Mali. O sea, Mali, hello. How do you not understand? Mali, la Karen te dice que no cacháis na. Y te digo una cosa, no tenís pana, Karen, pica. No, si no tengo verdad, si fui reina guayaca. Hola a todos, buenas noches. Hola, bienvenida, Fran. Es el día de la semana que yo decido venir a trabajar. Pero hoy día, la verdad, volví de vacaciones solo por una cuestión. ¿Por qué? Porque las invitadas de hoy día son de otro nivel. Sí, impresionante. De otro nivel que te dice ven, 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 hace bambam, bambam. Y se pone un buen rato. Mela del corazón, brazos que me calecuyas son lo máximo. Daniel Aránguiz, Karen Bejaran. Buenas noches. Encantado, granos. Bienvenida. Y nosotros queremos invitarlas a ellas también y a ustedes a que descubran este gran sabor. Porque Mali, tú debes sabernos ya. Esta es la nueva cristal Summer Lair elaborada con ingredientes 100% naturales y lópulos que le dan notas cítricas suaves, tanto a su aroma como al sabor mal. ¡Oh, qué rica y refrescante, Sergio Lagos! Tenemos que probarlas ya y ustedes también están invitados porque esta es una edición limitada. Nueva cristal Summer Lair. ¿Cristal? ¡Juntémonos! ¡Salud! ¡Juntémonos! ¡Claro que sí! ¡Salud! ¡Salud chiquilla! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud se los transforma! Entiendo que ahora nos juntamos de luna a viernes. Oye, dice un honor con nosotras y estuvo en Mecano con nosotras. No te hagáis la de la chacra. No vengas a deshacer tu pasado, Malián. Yo descubrí que todas ustedes tienen algo en común, ¿no? Sí. Mali también estuvo en Mecano. Sí. Era parte de un mundo que no descubríamos. Pero ustedes dos, Karen y Daniela, tienen una amistad que no se quiebra con nada a pesar de las distancias y todo. No, sí. Nosotras muchos años. Muchos años. Muchos años. Desde Mecano. Todos los años, en realidad. Todos los años. Todos los procesos juntas. Sí, porque vamos a las juntas prácticamente. No, no me preocupes. De la misma santa. Como en mi época, ¿no? De la misma santa. Mira, no digan eso porque la Mali se empieza a imaginar la escena. ¿Sí? Y ya la perdimos. Oye, espérate que yo no la conocía a ella en persona así tan... ... tan de cerca. Y son el cuidado, Daniela, que me hicieron la escena para lo parado. Oye, Daniela, ¿cómo has mantenido una amistad de tantos años? Porque yo las veía desde chica en la tele. Es como hiperactiva, como que me pongo nerviosa cuando hablo a la madre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo mantienes tus amistades tantos años? La verdad, yo me fui a vivir muchos años fuera de Chile. Y cuando venía a celebrar los cumpleaños de los niños y todo. Con la Karen nos conocemos desde los 17 años. Y siempre la he invitado a los cumpleaños, a mis cumpleaños, los de los niños. ¿Cómo deben ser ese cumpleaños? Los niños se juntaban, no, de niños. Pero también de grandes. Ah, no, sí, también de grandes. ¿Ah? También de grandes. ¿Verdad, sí. O sea, nunca perdieron el contacto. Azahito, Juan Pedro se lleva muy bien con Jorge. Mientras tú estabas en Dubái o en Brasil, ¿también estabas en contacto? Sí, hablaba. Cuando venía la Daniela, avisaba. Es que yo no soy de llamar, no soy de llamar a la amiga. A mí no me gusta como esa amiga catete, no. Pero cuando la veo es como si lo hubiera visto ayer. Oye, ¿no te invitó para allá? ¿Para Dubái? Sí. No, porque me apuno. No, porque me apuno. La que quiere apuno. Mucho, mucho, mucha plata. Yo la sigo en las redes sociales. Yo desde mi vejez, desde la vereda de la vejez. En mi Nokia 342.000. Ustedes están como en una academia de baile, tienen una coreografía. Siguen bailando. Sí, estamos en la academia de la Cone Osúa. La verdad es que yo vi a la Karen bailando cuando recién llegué a Chile. Y dije, qué entrete, porque ir al gimnasio me da como mucha lata. Y vi que era entretenido, bailaba y lo pasaba bien, adelgazaba. Y yo dije, oye, méteme. Vente para acá. Vente para acá. Pero eso es muy intenso. Hay mucho ejercicio. Es muy aeróbico. Pero en los videos son hartas horas. Mira, ahí están. Mira, ahí están. Ahí estamos bailando. Son hartas horas porque nosotras llegamos tempranito. Después nos quedamos a almorzar. Llegamos a tomar desayuno. Bailamos y después almorzamos con picos. Y nos ponen, no, pero ¿sabes qué nos hace súper bien? Uno para el alma porque nos vamos con otra energía, muy buena vibra. Pero además, para el estado físico. Mira, pero esto solo por placer o también hay alguna vocación que puede unirlas en algún tipo de espectáculo. Si nosotros las invitásemos, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿por qué no? Porque podríamos invitarlas a este programa. Claro, duro que estamos planeando muchas cosas. Pero antes que nos respuestan, tenemos cosas que nos responden. Que nos responden. Tenemos palabras de ustedes que queremos revisar junto a... Ustedes ya están de borracha en el lugar. La cerveza está... Hazte cargo. Y a continuación... Dice más o menos... El verbo es... Así. Nos callamos durante años, nos enfrentamos mentalmente, nos enfermamos mentalmente, nos encerramos durante meses. Mi marido recién ahora puede hablar del tema después de estar internado en una clínica psiquiátrica por el trauma que le causó esta situación. Karen Bejarano, Instagram, mayo 2019. Oye, yo voy a hacer una cuestión que tal vez no debería hacer, pero me parece que... Sorry, que este para ti es un tema súper serio. ¿Parece? Sí. Que te dolió y que te cambió la vida de un día para otro. Te viste expuesta de una manera extremadamente violenta, ¿no? Sí. Fue bien abrupto, la verdad. Giro 180 grados, mi vida se dio vuelta, patas para arriba. Yo no encontraba salida. Sentía que todo el mundo me apuntaba con el dedo. Nos vimos lamentablemente involucrados como familia, todos. Porque todos pueden pensar qué me pasó a mí, pero en realidad el que salió más afectado de toda esta situación fue Juan Pedro. ¿Por qué sientes tú que salió más afectado que tú? Porque él quedó con un estrés postraumático producto de que pensó en su cabeza que él no pudo como defenderme, ¿sabes? Entonces ahí él se metió en una depresión, estuvo durante muchos años con tratamiento psicológico. O sea, y te estoy hablando que esto pasó en el 2017, estuvo todo el 2017, todo el 2018 y sigue hasta el día de hoy. Y este año ya entró en enero, perdón, en febrero, a una internación psiquiátrica porque... Esto es mucho más fuerte, fue en escalada. Fue en escalada, por favor. Karen, ¿y quién hizo este daño? ¿Quién hizo? Bueno, fueron unos delincuentes, pues, sino... Delincuentes que están sueltos. Delincuentes que lamentablemente siguen sueltos, la justicia ya vio con ellos, la policía, la investigación, tiene el nombre de las personas que lo hicieron, porque aparte nosotros sufrimos una extorsión. O sea, no fue solamente publicación de material íntimo, sino que además nos extorsionaron, nos pidieron dinero, mi hijo salió lesionado, los tipos me amenazaron con que le iban a hacer algo a mi hijo, me mandaron a la ubicación del colegio de mi hijo. O sea, fue realmente un infierno que yo no se lo doy a nadie, o sea, de verdad a nadie. Ahora yo estoy mucho más tranquila, pasaba hasta... Ahora, te puedo hacer una pregunta, Karen, porque los delincuentes están identificados, pero no han pagado ni una pena con lo que te hicieron. Si le pasara a otra persona, no sé, a la Mali, a Sergio, a mí, ¿tú nos recomendarías ir a la justicia o no vale la pena? Yo eso encuentro que nunca puedo decir que no vale la pena, porque creo que uno tiene que perseguir la justicia hasta que la justicia también se haga cargo de el mal que pasa, que pasamos también nosotros como sociedad. Si le pasara a mí y te usara a ti como ejemplo, digo, ¿para qué? ¿Para qué exponerme, volver a exponerme, si al final los tipos que te lo hicieron andan circulando por la calle? Es muy complejo, ese es uno de los temas donde hay vacíos legales y hay incapacidad a operar. Ese es el problema. Es muy grave. Ahora, perdona que te pregunte por Juan Pedro, porque señalaste que estuvo internado. O sea, además, es muy difícil protegerte a ti o a su familia de una situación como esta, ¿no? Hoy día ya entiende que no estaban sus manos tal vez poder ayudarte más. Lo que pasa es que también le pasó mucho en la cuenta que Juan se dedicó en cuerpo y alma a estar buscando todas las páginas que subían algo, todos los comentarios negativos para tratar de denunciar. O sea, que te hablo que estuvo dos, tres días sin dormir, estaba en el computador, entonces se dedicó a leer muchas cosas malas. Lo que le afectó mucho en su cabeza, nunca vio el apoyo, porque también había mucha gente que me apoyó, que me tiró para arriba, que me mandaba mensajes buena onda, pero él se quedó con solo lo malo. Entonces, como fue en escalada, él sintió que no pudo defenderme. Le hicieron un mal diagnóstico en un principio porque pensaban que lo de él era bipolaridad y no tenía nada que ver con eso, era un estrés postraumático. Lo mismo que le pasa a un soldado que va a la guerra y que vuelve y les cuesta volver a la normalidad. Le vamos a mandar desde acá un gran abrazo también a tu marido porque es una situación muy compleja, pero Daniela, tú también has vivido diversas situaciones públicas. ¿Cómo reaccionaste frente a la situación de tu amiga en este caso? ¿Pudiste ayudarla, acompañarla? ¿Cómo observaste? Yo no estaba en Chile cuando pasó esto. Lo encuentro horrible. Creo que debería pasar algo con esta gente y no que estén sueltos, que tengan algún castigo o algo, porque aunque tengan el castigo, el daño ya está hecho. Creo que más allá del castigo es la maldad de las personas en burlarse a algo tan privado, porque es como que se metieran a tu pieza. Por supuesto. ¿Y te ha pasado a ti así similar? A mí una vez sacaron como un video triple X de otro país e inventaron que era yo. No. Es que hay mucha gente con cara de cuica, ¿no? Claro. ¿No es como yo? Sí. Lo hacen mucho. A mí conmigo lo han hecho muchas veces, pero no dan el ancho, no dan el ancho. Pero nosotros a este cargo. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. ¿Qué me imaginas para mi querida Dani? A Dani. Y dice más o menos así. No me hago cargo de nada. Y sí, vivo de mi marido. La verdad, siempre me dijo que él trabajaba para su familia y con eso insulta a todas las mujeres que tomamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos, que somos millones. Ídolá. 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 ¿Sabes qué? ¿Apito de qué dice esta declaración? Bueno, ¿apito de qué? Porque estaba aburrida que la Pamela día, durante mucho tiempo, me trataba de mantenir, me trataba de que no, lo único que nos parecemos son los cuernos, que ella mantenía al marido. Pero que ella mantenía al marido, mantenía al marido, mantenía al... Yo, de verdad, siempre he hecho cosas, siempre he trabajado, estudié en la universidad, mientras todo, llevo 11 años, no, 16 años casa con Jorge, he estudiado en la universidad, he trabajado en mil cosas. Me consta. Creo que sí, cuando yo lo tuve que acompañar a Jorge, sí fui mantenida de mi marido. Pero yo también valgo eso. O sea... No, que es un momento, perdona. Es que me da rabia. ¿Está inocada? Sí, porque dueña de casa es un trabajo. Y no lo es. Bueno, la cosa es que, cuando yo estaba trabajando en el matinal de televisión, a mí me prohibían hablar de ella. Entonces, cuando ella hablaba mal de mí, yo me tenía que quedar callada. Muchas veces. Porque, no, por favor, no, Daniela, me llamaban. La directora del programa me pedía, por favor, que no hablara. Porque... Cuando no se puede defender, queda rabia. Sí, entonces, me picaba. Y ahora, como ya me había salido del matinal, y ella dijo esto, aprovecha a responder. Y tu Instagram era un recurso a algo, ¿no? Y mi Instagram era el público y me hago cargo de mis dichos. Pero es raro porque yo recuerdo que Pamela también en su momento acompañó a Manuel a diferentes lugares donde él jugó fútbol. Es como el sino de la mujer de los futbolistas, que tienen un poco que renunciar a sus carreras. Porque aparte, la carrera de un futbolista, ¿cuánto dura? O sea, hasta los 35 años, 36 años, con suerte. ¿Tienes algún futbolista que presentar? ¿Tú estás en casa? No sé, fresco. ¡Ah, es mal! Pero yo no. Y bueno, y todo. Yo me estoy pasando esto en el mortero, ahora ver. Yo realmente creo que la carrera de un futbolista depende en un 90% de la mujer. Sí. Y bueno, la carrera de casi todos los hombres. Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No es que sea feminista. No atrás, al lado. Oye, ahora tú decías que, con estas palabras, Pamela, ofendía a todas las mujeres que hacen labores en el hogar. Porque si tú tomas la decisión de quedarte con tus hijos en tu casa, y yo nunca dejé a mis hijos con una nana. Gracias a Dios tuve la posibilidad de poder estar al lado de ellos y criarlos. Y he tenido súper buenos resultados porque tengo dos hijos maravillosos. Muy inteligentes. La Agustina tiene 12 años y habla cuatro idiomas. Entonces me he dedicado, pero profundamente, a criar a mis hijos, a preocuparme de sus cosas. Siento que tengo mucha suerte porque no todas las mujeres tienen la misma suerte y muchas quieren hacer lo mismo que yo. ¿Y con esto se acabó la rencilla con Pamela? O sea, yo nunca he tenido rencillas con ella. Pero si a mí me dicen algo que yo me siento mal, obviamente que lo voy a responder. ¿Por qué me tengo que quedar callada? Yo creo que es más la situación de combo, iban, combos, venían. Como el flaco y el lindro. Yo quisiera ser mantenida. Vamos al siguiente a este cargo. Tenemos que mantenida también la de la comida. Está a este cargo y este dice así. A ver, dice, no quiero traer un niño al mundo y no darle todo lo que se merece. Así que por ahora no puedo. Pero si Dios quiere, más adelante puede venir y yo feliz. Re feliz de recibirlo porque me encanta ser madre. Karen, también en Instagram, enero del 2019. Ah, porque la gente me... Lo típico que me pregunto. Yo subo una foto de Guille con Guille. ¿Y cuándo va a tener la niñita? ¿Y cuándo va a tener el otro niño? Sí, porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, al final, yo creo que uno tiene que tener hijos. ¿Cuántos años tiene tu niño? 12. Yo creo que uno tiene que tener hijos cuando de verdad puede traerlos al mundo. No es llegar a quedar embarazada y traer un cabrón chico para que te lo crie otra persona. Yo tengo una amiga que no tienen hijos. Es súper respetable también. No, a mí me encanta, me encanta ser mamá. Guille quiere tener hermanos, yo quiero tener más hijos. Ya cuenta que está embarazada. No, pero sabés que lo que acabas de decir tú quieres. Pero claro que quiero. Pero en este momento sientes que no... O en el momento que me lo preguntaron... O me lo preguntaron. ¿Por qué? 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 Porque ahora no sé si estoy embarazada. Yo he ido a carrete en la casa de la Daniela. No quedé embarazada por eso. Ah, qué bueno. Solo por su herido. Pero son buenos, buenos, buenos. Es verdad. Llegáis bien y te vais mejor. Sí. El problema es que vive muy lejos. No, y la franja es lo que llega con una champán de este hola. Bueno, yo siempre llevo lo que consumo. Es así. Esa marca. Cada cual se hace cargo de su propio oficio. ¿Tenemos otro más? ¿Hazte cargo, Mali? ¿Tú crees que la que tiene mejor vista de nosotros tres? No me quedó claro cuándo la guagua sí, pero... Ya viene, ya viene. Estamos con pánicos. Yo siento que Jorge... Guachito rico, disculpa. Aunque no esté conmigo el día de mañana, nunca va a dejar de ser el papá que es. Mira. Yo podría decir muchas cosas de Jorge como hombre, oh my God. Pero como padre, no puedo decir nada. Daniela Aránguiz, podemos hablar mayo 2019. Hija mía. ¿Qué programa es ese? Ah, ya lo que tiene. Ah, yo te iba a responder. El canal. El canal. Es bueno, igual la declaración. Sí, lo que pasa es que yo creo que uno... Las mujeres confunden de repente la paternidad, como son de marido, e involucra mucho a los niños. Yo siento que uno no puede mezclar las cosas. Y tiene que tomar a la persona por sus diferentes tipos de capacidades. O sea, Jorge es como papá, yo me saco el sombrero por él. ¿Por qué? ¿Cómo es como papá? Cuando los niños eran guagua, me decían, mi amor, duerme. Y él paseaba toda la noche a la Agustina. Es un papá que baña, un papá que muda, que da la comida, que lleva a Jorgito, que lo va a dejar todos los días al colegio. Y nos turnamos. O sea, si yo los voy a dejar, él los va a buscar. Si él los va a dejar, yo los voy a buscar. Entonces, un papá súper presente. Como hombre, es un buen hombre. Ha tenido su condoro. Pero ha tenido su condoro. Aquí no lo sabe. La humanidad, la humanidad es su condoro. Que le levante la mano. Que le levante la mano el que tenga alguna vida intachada, impoluta. Yo puedo darse lo que está diciendo la Daniela. Yo trabajé con ella harto tiempo en Maldita Moda y estuve en su casa. Y además de un buen papá, es como que le gustan los niños. Es un buen gallo. Si Joaquín, por ejemplo, me dijo que es cruzado. Pero, por ejemplo, si fuese un papá de esos papás promedios, flojos, pencas, que no quieren ni ayudar. No, la Daniela lo repasaría. Lo repasaría. La situación sería distinta. Un hombre así. Tiene la pura cara cuica. No. Es verdad. Yo creo que... Yo siempre he puesto. Te digo como amiga de la Daniela, yo creo que lo que más la enamora es precisamente eso. Oye, chiquilla, ustedes se conocieron en Mecano, ahí empezó su amistad. Y la gente... No, hija, ya para. Por favor, venga. Salte el clóset, mani, una vez por todo. Oye, yo salí a la calle en honor a ustedes, mi ídolo. Ahora sí fuiste al portal. No, hija, el portal no me responde. La gente es muy cuica. Fui a la calle a preguntar qué recuerdan de Mecano y esto fue lo que dijeron. Ok, vamos. Ay, estoy tan contenta porque me trae tantos recuerdos. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué recuerdos tiene del programa Mecano. Y yo, montones. Si yo te digo... Taca, 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 late mi corazón. Por ti. Taca, 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 con una máquina de escribir. Ay, claro. ¿Mecano? Sí, por favor. La Karen la amaba, la amaba. Ay, está en el estudio, dile algo. ¿Tenías su disco cuando salió? Sí. Ven, 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 ven. Luego pum, 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 nace el corazón. ¿Quisiste ser una chica Mecano? Sí. Yo también. Postulé, pero no me he pescado. Mira lo que te perdiste, Alex Hernández. ¿Y qué personaje era el que más te gustaba? La Karen Paula, pues. Ay, está ahí, está ahí. La Pops. Bech, uh, la, la. Becho, uh, la, la. Es la chuta, uh, la. Tantos buenos momentos, tanta alegría que nos entregó Mecano. Yo los quiero invitar a en el estudio a homenajearlo de esta manera. Recordando y recreando, la gomita. Fran, Sergio, la gomita. Sácamela, Fran, sácamela, sácamela, sácamela. Sácamela, 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 sácamela. Recordándome, Cano. Sácamela, Fran, sácamela. Sácamela, sácamela. Sácamela, sácamela. Mira, ¿sabes por qué me fui de vacaciones? ¿Por qué? Porque lo fui a pensar. Y ratifiqué que no. Sí, reflexionaste. No viste ningún futuro con Mali. Pero está tirado, ¿eh? Está tirado. Pero yo creo que hay varios aquí que harían la gomita con Lapa. Ya. No solo la gomita, ¿eh? Camilo, ven. Eso. No, pero eso es el que... Camilo. Camilo. Danilo. Oye, vamos a seguir pensando con quién voy a hacer la gomita. Freire va a estar muy contento. Así que vamos con el hashtag Amigas Mecano en SDL. Y en Arroba sigamos de largo 13 chiquillos. Miren esto, por favor. No, ¿qué te pasó? Me tengo demasiado. Me tengo este regalo, este libro, goleador del siglo. Mira. Epa, epa. Nos volvimos locos también. Ah, pero quiero decir que este es un periodista de este canal. Oye. Esteban. Esteban Paredes, tu leyenda diva. Luis Marantz. Luis Marantz. Es el mismo que escribió el libro de la U, ¿no? ¿Verdad? No, no. Es del color. A propósito que está la mujer acá del protagonista. ¿Tenemos algo todavía? Antes yo voy a hacer una pregunta. Tengo más regalos todavía. Sergio Lagos. Ok. Porque nos volvimos locos. Muy bien. Para los fanáticos del rock, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura lleva a los seguidores de nuestro programa al show Santiago Get Louder. El domingo. ¿Tienes dicho? Sí, sí, sí. Que se realizará el domingo en Santiago. Así que nada más. Sigamos de largo. Tres de postura. Y si lo dije mal, Karen Paola me lo dije. No, te salió perfecto. Ah, muchas gracias. A propósito del libro. ¿Juega el mago el sábado sí o no contra la U en un momento de presión? No me meto en problemas. ¿No te metes en libros? No, no meto las patas. Ok, ya. Bueno, está el clásico lanzado. María, pues cuéntame la cuestión. Yo estoy mirando ahí con cara como el gato que cuida la carnicería. Oye, es que tenemos que seguir el programa con la guatita llena. Permiso, amigo. Qué riquita. Qué cosa más rica. Se pasaron, ¿no? Se pasaron. Es que se pasaron los nuevos chorizos de Super Cerdo. ¿Sabes por qué? Porque son demasiado ricos. Demasiado. Porque yo en verdad, en verdad no puedo resistirlo. No, no puedo resistirlo. Es más, no comieron todo el día porque sabían que hoy día venían los chorizos. De hecho, en Brasil no comiste nada, ni feullada, nada. Amiga, ¿te gusta el chorizo? Me encanta el chorizo. Tomé. Sergio, ¿te gusta el chorizo? Me encanta el chorizo, pero sobre todo me gusta también cuando le damos la posibilidad a la gente de preguntarle a nuestros invitados. Tenemos aquí Servicio de Utilidad Pública Preguntas. Hola, Karen. Llevas muchos años en televisión y como cantante, pero hay un talento que pocos conocen. ¿Es cierto que imitas a Miriam Hernández? No te puedo creer, de verdad. Linda. Sí, pero oye, no creo que se me aninterprete porque yo amo a Miriam Hernández. Sí, pues la amo. Me caso con ella. Buena, Malí. Le saca la gomita. Le saca la gomita. Lo que pasa es que ella para mí es mi ídola máxima. Cuando era chica yo la veía con su cabellera larga y toda sensual cantando. Entonces yo siempre dije, cuando sea cantante voy a ser como la Miriam. ¿Y podés cantar un poco como Miriam? Obvio, lindo. Señoras y señores, a continuación Karen Bejarano nos entrega su versión de la única Miriam Hernández. Yo por El Hombre que Yo Amo, esa es mi canción. ¡Ay, me encanta! El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me vio. ¡Oh, bravo! ¡Buenísimo! Yo la hecía cantar. Karen, te faltó un puro detalle. ¿Qué me faltó? Que es que Miriam hace esto con el micrófono. Así va. Yo no canto como Miriam, pero también se hace esto. Pero sí lo hace, ¿verdad? Oye, y es verdad que imita a Pedro Carcuro también, Cramer, la nueva Cramer. Me decían Cramer Paola. Cramer Paola. Pero Pedro Carcuro también, a ver, vamos con Pedro Carcuro. ¡Qué rico! Estamos aquí con Sergio y la Fra. También imita a la Adriana Barriento. ¿A la Barriento también? Sí. A la Leona. Pero te diría. ¡Ay, qué buena la muñequita! Pero me hace, a la una, a las dos y a las tres. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? ¡Qué emociones estar en este canal tan bonito! Muy bien. Un aplauso para nuestra Cramer Paola. Yo hacía cantar a las cárceles los camarines de México. Gracias a que la Daniela me incentivaba a cantar, descubrieron que yo cantaba en el canal. ¡Oye! ¡Casa Talento! Para, 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 para. ¿Tú no llegaste entonces a Mecano como buscando un espacio para cantar? Sí, o sea, yo llegué pensando en que si estaba en Mecano, me podían descubrir. Ok, entonces fue Dani quien te descubre. No, pero la, o sea, la Daniela sabía que yo cantaba porque yo andaba cantando todo el día, pero, pero la Daniela siempre decía, tú tenés que hacer un disco, tú tenés que hacer un disco. Me encantaba. Y a la Alex siempre lo agateteaba y le decía, ya, pues Alex, hazle un disco a la Karen. Disculpe. Qué bueno porque me tenía perturbada. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Es que la Reis a la Leona se me... ¡Ah! ¡Eso! Pero sí, obviamente yo entré con esa, ese era mi... ¿Ese era mi filo? ¿Lo lograste? Ah, no, lo has logrado. Lo logré. Oye, bien, tenemos más preguntas de la calle. ¡Cashejeros! La Voz del Pueblo en Sigamos de Largo. Daniela, sabemos que te vistes muy bien y que te encantan los zapatos, pero tengo una duda. ¿Es cierto que tienes mil pares en tu closet? Mentira, no, mil, no. No, mil. Mil. Dos mil. Mira, esta portada que están mostrando fue como un engaño de la... No, no fue numerada porque lo sacaron de contexto. A mí me hicieron una entrevista a una niña de la última noticia. Y me dijo, ¿cuántos pares de zapatos tenéis? Y yo dije, no sé, como mil. Pero como decir algo. Una cosa determinada. Como cuando la Cote López dijo mil más. Una cuestión es cierto. La Cote López dijo tres mil. Bueno, eso como es. Como chorrocientos. Pero no, jamás no tendría guías para ponérmelo. ¿Cuántos tenían, verdad? No sé, no lo he contado. Pero menos que tú. Yo tengo mil zapatillas blancas. Pero mira esto, por favor. ¡Papá! ¡Chau! ¿Por qué no? Es cualquier calzada. Saca eso que no sé. ¡Ay, no sé qué no sé! ¡Mucha, muucha, muucha! Ay, yo pongo las piernas. No te puedo creer. Oye, qué buenas piernas. ¡Hala! Eso sí que son sortidos. Mira, Mali, nosotros con esta ordinariedad. ¿Cuánto? ¿Y cuánto calzáis? 36. ¡Ah! ¡No igual que yo! ¿Y cuánto vaya a dar de baja a algunos zapatos? Ahí te los mando. ¿Alguna liquidación? ¿Alguna liquidación? No, puede ser que más adelante tenga una liquidación en mi tienda. ¿Sis tiendas? Pero estamos anunciando tienda, entonces. ¿Vas a lanzarte con algo? Yo estoy trayendo ropa de Brasil exclusiva. ¡Muy bien! Máximo dos vestidos. Miran, este vestido es de mi tienda. ¡Me encanta! Este vestido es de mi tienda. Es short. ¿Hay short ahora? ¿Hay short ahora? Una vez me regaló un vestido. No, sí. Me llevó un regalo de vestido. Un regalo de vestido. Un regalo de vestido. Siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado la ropa y creo que me entretengo. Me gusta estar activa, no me gusta estar en mi casa. Tiene buen gusto la Dani. ¿Qué es eso? No, ta hija está con el Jorge Valdivia. ¡Oye! El que tiene buen gusto es él. Es él. Y que se dejo una piedra en sus tremendos dientes que tiene. Él. Oye, Fran, ¿te acuerdas que antes de irte de vacaciones había una sección muy importante? Muy importante. No, no, yo tengo memoria que hay más. Yo quiero ver. ¿Mito o verdad? ¡Ah! ¡Sí! ¡Mito o verdad! A ver. Primer mito o verdad. ¡Karen! ¡Ay! Ex Paola. Ex Paola. Nunca se ha llamado Karen Paola. No. Y solo fue un invento en mecano. ¿Quién es? Mito o verdad. ¿Verdad? No me llamo Karen Paola. ¡Ay, no! ¡Qué tragedia! Y a Mascar es Lyselot. Me llamo... En realidad es más lindo Paola que Lyselot, pero bueno. ¡Lyselot! Lyselot. Es un nombre alemán. Ya, ahora te lo pusieron en mecano. ¿Quién te puso este nombre? El nombre me lo puso... El nombre me lo puso Lyselot. ¿Por qué? Porque encontré que me parecía la Paola Aportus. En algún minuto. Porque la Paola falleció, la Paola. Sí. Sí. Pero las dos éramos pecosas, las dos nos reíamos como con los ojos. Entonces una vez veníamos llegando de una nota y las dos veníamos todas sucias porque habíamos ido a hacer un deporte extremo. Entonces estábamos muertas en la risa, todas estas conas, pero todas sucias. Entonces nos miró y dijo, ustedes parecen hermanas. Y ese día me empezó a decir en el programa Karen Paola, Karen Paola. ¿Y te molestaba? Porque en un momento decidiste que ya no quería ser más Karen Paola. ¿Por qué? Es que no fui la que decidió. Yo nunca he decidido. ¿Cómo es eso? Ni mi nombre, ni mi nombre. Ya tú me las rientas de tu vida, amiga. Las tomaría, pero no puedo. A mí me da rabia. Yo voy a confesarme. A ver. Porque yo... Ustedes saben que yo hacía farándome. Sí, no. ¿Verdad? Y de repente llegó como la instrucción de que a Karen no se le podía decir más Karen Paola. Y yo dije, ustedes me van a disculpar, pero para mí siempre será Karen Paola como Carol Dance, ¿cachai? Y uno puede tratar de salir de ahí, pero lo cierto es que la gente en la calle decía Karen Paola. Sí, po. Lo que pasa es que... No se puede rendir nada. Oye, yo tengo una talla con tu nombre. Pero déjame terminar, po. En un canal que estuve, querían sacar el Karen Paola, porque querían que yo... Bueno, la fila más animadora. O sea, entonces querían que me dijeran como mi nombre verdadero. Karen Bejarano. Y como que trataron de hacer todo ese trabajo comunicacional que era difícil que resultara, porque la gente ya lo tiene en el inconsciente. Hay mucho cariño con Karen Paola, con lo que hiciste, ¿no? Pero sí, tuve hartos condoros. O sea, me perdí aviones, ponte tú para ir a eventos. Porque los pasajes decían Karen Paola. Pero Karen Paola también. No me dejaban subirme a los aviones, porque mi carnet... Bueno, no hablemos de las líneas, es mejor hoy día. Bueno, ese productor que sacaba los pasajes. ¿Tú sabés que yo una vez... Déjame contar esta anécdota, que nadie se la sabe. Por favor. Una vez, Gary y Medel le preguntaron, ay, de tu primera señora, no sé qué. Y el Gary dijo, ay, sí, porque era igual a Karen Paola. ¡Oh, no, no, no! ¡El amor de la vida! Lo contó en un... Cuando hicieron como estos programas de la selección chilena y los fueron a buscar a todos los futbolistas alrededor del mundo, el Iván Núñez, me acuerdo. Era su ídola. Y le fueron a preguntar y le preguntaron por sus hijos y que cómo había conocido a sus señores. Bueno, y él contó que... que le habían dicho que la niña era muy parecida a mí. Entonces, él la quiso conocer. ¿Y tú que podrías estar en Europa ahora? Imagínate, podrías dar las horas. ¡Amiga, lo que te perdiste, Gary! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Número dos. Daniel Aránguiz. En su primera cita con el mago Valdivia, fue con una amiga y se comió un plato de chorrillana. No me contestes todavía, si es mito o verdad, porque quiero recordarles que los nuevos chorizos de super cerdo se pasaron. Nuevos chorizos sabores de super cerdo. Sí, con esta respuesta. La respuesta de Daniela. Vamos a regresar dentro de los próximos minutos. Karen cantará. Hay mucho más para ustedes en esta super noche. Sigamos de largo. Ya volvemos con más. Les doy la receta con la que sorprendo a mis amigos. Los ingredientes son pimentones de colores, cebolla y, por supuesto, los nuevos chorizos sabores de super cerdo de campo o sureño. Hágalos a la plancha o a la parrilla. ¿Se les hizo agua la boca? Es que están tan ricos que todos van a querer tener este picoteo. Grandes sabores. Nuevos chorizos sabores de super cerdo. Y esto no para, señores. Los precios Power de TOTUS siguen con las ofertas insuperablemente tentadoras. Aprovecha esta semana leche nido. Buen día de 1.1 kilos a solo 4,499 pesos. Sí, es cierto. 4,499 pesos. Anda al TOTUS más cercano y llévate los precios Power. Ahorrar con los precios Power de TOTUS sí se puede. Ya estamos de regreso. Seguimos viviendo junto a ustedes. Sigamos de largo. Es noche y estamos con dos grandes invitadas. Pero tenemos antes algo muy especial. Miren, miren, mirenme todos. Pero en realidad, miren esta maravilla. Yo probé Spirit y me encantó. No tengo que perder ni un segundo de mi tiempo preparando cócteles para sorprender a los invitados de mi casa. Dani, este es un súper buen dato para ti que haces harto carrete en tu casa. Porque Spirit es la solución perfecta. Uno lo tiene absolutamente todo como hecho en casa. Tiene sabores con vodka, gin, ron, whisky, mojito o spritz. Son para el momento que quieras, con la persona que tú quieras y el sabor que tú quieras. Con 5,5 grados y suavemente gasificado. Es lo más rico, es lo más entretenido. Spirit más que un ice. Más que un ice. Te lo llevas en el caribe y parece que funcionó perfecto. Pero teníamos un mito verdad que Dani nos iba a responder. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí. Mira, lo voy a repetir para la gente que se viene sumando a nuestra sintonía. Que es mucha. Mito número 2. Daniela Aránguiz en su primera cita con el mago Valdivia fue con una amiga y se comió un plato de chorrillana. ¿Mito o verdad, Daniela Aránguiz? Verdad. ¡Esa! ¿Pero cómo es eso que van con una amiga? ¿Era una amiga de él o una amiga de tuya? No, una amiga mía. Yo te cuento. Lo que pasa es que con Jorge nos estamos recién conociendo. Él estaba muy enamorado de mí, pero yo no sabía todavía si me gustaba tanto. Muy enamorado de ti. Sí, yo le encantaba. Pues era una chica mecano. ¡Epa! ¡Epa! ¡Era la chica mecano! Oye, muchos hombres me mandaban flores a los camarines. ¿No era el Jorge de hoy día? Es verdad. Perdóneme, ¿de verdad muchos hombres te mandaban flores a los camarines? Muchos sí, a los camarines, sí. ¡Ay, qué bien! Pero no son las flores, ¿verdad? A mí me mandaron gladiolos, ¿ahora bien? No, no, no está bien. No está bien. Ya, entonces yo no sabía si me gustaba tanto. Lo encontraba guapo, no sé qué, medio loquillo. Entonces le dije, voy con una amiga tuya, un amigo. Obviamente que sí, a mí no me gustaba, lo estaba pasando mal. Le decía a mi amiga, vamos. Ya la llevaba. Me cayó mal la chorrillana. La Pauli solo sola. Me la repitió la chorrillana, disculpa. Se me repiten la chorrillana, así que me voy. Y yo era chica, pues tenía 18 años y nos fuimos a tomar unas bistelas y comer una chorrilla. No, obvio. Solo chorrillana. ¿Y te cayó bien? ¿Pero te gustó? Sí, no, pero... ¿Y me quedé? Me quedé. ¿Con la amiga lo que? Y mi amiga, la Pauli, se fue con el amigo. ¡Uuuh! Mentira, mentira, Pauli. ¿Qué, Pauli? ¿Cuánto? La Pauli Sol Sol. Ah, y eres muy joven para acordarte de ella. Yo que hice para... Me acuerdo. Rubia me acuerdo. Cuando te pregunté por el mago y si que juega el sábado, me dijiste que no, que no quieres meterte en problemas. ¿Ahora cambió esto? ¿Las mujeres ya de los futbolistas no hablan de su marido? Después de lo de la señora Claudio Bravo, mejor que su marido. Te tienen piola. Yo siempre voy a hablar cuando quiera. Ya. A mí no me calla nadie. Muy bien. Pero creo que esta vez prefiero mantenerme al margen porque es el trabajo de mi marido y yo creo que si alguien tiene que hablar sobre su trabajo, es él. Y tú hablas sobre el tuyo. Yo hablo sobre el mío. Exacto. Y con respecto a lo que comentábamos, la situación de Claudio Bravo con su señora, disculpa que te metan en esta conversa. Hoy yo quiero mucho a la Carla. ¿Te complicó el ambiente? Amiga mía, pero la cago. Sí, pero si es bueno decirle la verdad también tú. Yo creo que uno no tiene que hablar de los amigos. Yo creo que si algo me cuenta Jorge o yo le cuento a Jorge algo, de mis amigas, se tiene que ir al piola. Ahora, esto ha generado una tensión terrible. Hemos sido testigos acerca de esto que lleva, como bien dice Fran, mucho tiempo. Tú que estás muy cerca de la selección, tu marido estuvo hasta hace muy poco siendo parte del equipo. ¿Qué crees? ¿Se reconciliarán Bravo con Vidal ahora que van a encontrarse en la cancha? La verdad es que yo los conozco a los dos, pero no soy amiga de ni uno. O sea, yo los conozco cordialmente. Hemos compartido en fiestas, fiestas, matrimonios de los dos. Pero yo no soy amiga de ellos como para contestarte como algo tan profundo. Pero tu intuición, ¿qué dice? ¿Qué dice tu intuición, tu sensación? Yo creo que es difícil que las cosas, cuando las cosas se quiebran, siempre van a estar pegadas, pero nunca va a volver a ser lo mismo. Pero yo sé que los hombres son capaces de pasar página mucho más rápido que nosotros. No, estás equivocada. Yo creo que las mujeres tenemos más capacidad para pasar a la página rápido. Ahora, chiquillos, o se reconcilian ahora o se juntan en un senior suite en 10 años más, porque los necesitamos ahora. Cinco años más jubilados. ¿Pero por qué se tienen que reconciliar? Para que jueguen juntos. Pero yo creo que la pega la tienen que hacer igual, aunque estén peleados. Sí, pero es que en un equipo de fútbol, yo creo, Dani, es una opinión personal. Es importante no haber desconfianza en el camarín. En todos los equipos. Ahora, Medel decía un poquito de eso, que no era necesario ser un amigo, que él tenía un amigo dentro de la cancha y el resto era un compañero de trabajo. Cada uno hace su trabajo. Exacto. Y lo tiene que hacer bien. Entonces tú me confirmas que juega el mago este sábado. Oye, ¿qué te ha dicho? No soy porfiado. No soy porfiado. ¿Queréis que te haga una pregunta yo? ¡Sí! Vamos al siguiente mito, vamos, vamos entonces. ¡Muy bien, el mito! ¡Muy bien, talena! ¡Quieta, quieta! Siguiente mito. El disco de Karen, llamado Ben, 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 tiene un error ortográfico que se demoró 15 años en salir a la luz. ¿Un mito? No se crea. Mentira, ¿qué hice? ¿Era Ben con Belarga? Era con Belarga, pero era bendición. Y yo no sé de quién fue el error ahí. ¿Cómo? Perdóname, ¿era bendición o era Ben, Ben, Ben? No, a ver, el disco primero no se llamaba Ben, Ben, se llama Que Vive la Noche. Ah, pero sí hay un error ortográfico que me imagino yo que la transcripción de, para el papel, para el críptico, alguien apretó mal la B. Que Dios lo bendiga con B Corta. Porque independiente de que si me hubiese mandado el Condoro yo, tienen que revisarlo también en la imprenta para corregirlo. En el caso de que hubiese sido yo, por ejemplo. ¿Pero tú escribirías con B Corta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cristiana toda la vida. ¿Puedo escribir bendición con B Corta? Así como la canción se llamaba Ben, 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 Ben. También podría, ¿y por qué las bendiciones con B Corta son menos importantes? ¿Porque son más chicas? Porque son más cortitas, porque si tú querías una bendición más grande. Yo encuentro que una V corta puede ser una... Señoras y señores, llegó el momento esperado por todos los fanáticos de Mecano y en especial de Karen, digámoslo, Karen Paola, porque ya entendimos que no hay ningún conflicto. Pero no solo será Karen quien cantará, porque tenemos al distinguido cuerpo de baile de Sigamos de Largo que incluye a Daniel Arangui. Sí, señoras y señores, aquí está el micrófono para el artista. Ah, no, tú tienes el tuyo, ya, muy bien. Lo que siempre soñamos. Ok, sigamos de Largo, Karen Paola. Aunque tú no lo creas, eso suele ocurrir más a menudo de lo que piensas. El día que el amor decidirá ir a por ti, sabrá cómo romper tus defensas. No trates de escapar, no lo conseguirás. Mejor relájate un poco y déjate llevar. El amor es así cuando le da por ti. Dispara siempre antes de preguntarte. Y dice, ven, 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 hace bang, bang, bang. Y luego, boom, 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 está en el corazón. Te dice, bam, bam, bam. Está en el corazón. Te da la boca limpa ahora. ¿Qué firmo? Acá. Me encantaría que la cantara ahí entera, pero la Mag y yo no teníamos tanta capacidad. Oye, un aplauso por el retorno de Karen y el de este distingido cuerpo de baile que realmente... Oye, me sorprendí. ¿Cómo que me gusta aquí, Karen? No, no, no. ¿Te crees que no sé hacer? Solo menos por. Sí. Oye, vamos a ir al siguiente mito. Ahora, ¿qué dice? Vamos. A ver. Vamos. Daniela estudió en Brasil diseño de interiores. Ya. En la universidad. Y arregló la casa del presidente Bolsonaro. No, no. ¿Mito o verdad, Daniela Adams? Pero qué susto. Qué miedo. Mentira, imagínate. O sea, no las dos cosas, lo de Bolsonaro es mentira, pero sí estudié arquitectura en designer. ¿Arquitectura en designer? No, arquitectura en designer. Ah, ok. Perfecto. Es como arquitectura en decoración de interiores. Claro, pero no, es el lado del diseño en la arquitectura. Es como un poquito más que decoradora de interiores, porque los decoradores solo decoran. Yo sé leer plano, estudié el pasajismo, iluminación. Lo que tú has armado y re-decorado. Sí, acondicionado. Yo en Dubái trabajé. Me hice muy amiga de la mano derecha del shake de Abu Dhabi, que se llama Vivi. Porfa, que se está teniendo la pura carne. Sí. Esta sabe hacer aquí. Me hice muy amiga de ella, que es una brasilera que se llama Vivi, y le hice la casa entera. A ver, para, para, para. Estamos hablando de los shakes, que son como la gente que tiene más plata del mundo. Como los príncipes. Sí, o sea, cuando un shake, esto es lo que yo he entendido, cuando un shake come, el resto come. Pueden haber 200 comensales los platos servidos, si es que el shake no come, nadie se sirve nada. Es verdad. El shake para de comer, todo el mundo tiene que comer. ¡Oh, te imaginas! Es un rey. Y el marido de mi amiga es la mano derecha, que trabaja con este rey. Y ella es brasilera. Me hice muy amiga de ella, todavía mantenemos contacto. Es más, la voy a ver en diciembre. Y la mano izquierda. Mándale cariño al shake. Yo tengo solo, puedo hacer la mano izquierda. Oye, pero espérate, los shakes no son estos gallos que te dicen, no, te cambio por 12 camellos. Sí, pues. ¿Eso? No es tan así. No, no es tan así. ¿Y por qué todas las que van para allá dicen, ay, me ofrecieron camellos? Ay, porque es incomparable. No, porque, mira, yo es verdad que yo también estoy evaluando camellos, porque en el contrato de Jorge... ¿Y cuál es tu evaluación a mí? Muchos camellos. ¿Cuántos camellos? No sé. ¿Cuántos camellos? Mil camellos. Una flota de camellos. Y uno que vale una nutriente. No, pero en el contrato de Jorge de fútbol es heavy porque te ponen el valor como mujer en camellos. Porque como él tiene que llevar a su mujer y a sus hijos, también te ponen como un valor. Es muy machista, pero... Te puedo creer. Pero vivís tranquilo. No hay delincuentes como aquí. Mira, pero qué impresionante. Le tiraste como chiste y es cierto que es increíble. Es otro mundo. ¿Cuántos camellos hay por la Daniela? No podría ser el canto. Si tuviera. Pero parece que los cabellos son muy queridos también. Oye, brevemente, pero ¿es muy caro contratar tus servicios o la gente puede...? Pero por favor, ¿qué pregunta será? ¡Ah, de decoradora! ¡Ah, de decoradora! ¡Ah, de decoradora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero lo mío son carasos! Se puso foto en la fran y se volvió loca. ¡Ah! Se puso foto. Mira, papita, como diría la argandoña, conmigo... ¡No! No que vaya a salir tranquila y va a poner cuatro camellos menos. Pero sabís que de verdad... No, que me saqué el rollo de acá. Pero se le ve más foto. Yo la veía todos los sábados durante mucho tiempo. Pero nunca me has agarrado el... Bueno, vamos a dejar esta pregunta de lado, pero tengo algo muy importante porque estamos acá con expertas de la moda y queremos vivir la experiencia de la crítica de moda junto a nuestras compañeras. ¡Oh, por Dios! Observen los siguientes... ¡Lukes! ...las siguientes fotografías y ustedes nos van diciendo qué les parece. Ya. ¿Jugamos hasta esto? Ya, juguemos. ¡Ay, qué linda ella! ¡Me encanta! Bueno, aquí están las lenguas filosas. Las dos lenguas más filosas de maldita moda. Daniela, ¿qué te parece a ti? Es que a mí ella me encanta. Me pasa lo que me encanta. No me puede no gustar. Le trato de ver el defecto y con el pelo corto me gusta más. Yo he hecho como que la personalidad de... ¿Daniela? De ella es como... Es Mariana de Girola. Igual a mí me parece, no sé si es la foto, que el vestido le queda un poco largo. Debe ser prestado por eso. Sí, pero no cuesta nada hacerle una vestida. No, los tacos tendrían que ser un poco más altos. O los tacos un poco más altos. Yo creo que ella se pulió harto, ¿cuánto va a look? No, ella en la última gala de día la elegimos la mejor vestida. Y empezaron a dejar... Porque cada vez que aparece... Es más espectacular. Es más espectacular. Y está en su mejor momento. Está flaca, mina. Ella siempre tuvo buen cuyo. Ojo con eso. Pero va a estrenar películas. Diciendo que había sido para ella un tema lo del peso. Sí, pues. Que había hecho una teleserie, le habían mandado a bajar de peso y ella había sufrido mucho con eso. No, es que ahora, ahora ella tiene... Bueno, yo también creo que cuando uno empieza en la vorágine de la pega, uno baja de peso por estrés. Más que porque no está comiendo, ¿cachai? Pero sí creo que ella ahora está en su mejor momento físico. No es flaca, raquítica, que eso está mal. Está mal. Pero está... Tui, tal cual. Vamos con la siguiente. Tenemos a otra persona. No, pero... Ay, me encanta él. No, no, no. David Yankee. Me encanta él. Pero ¿sabes qué, Sergio? ¿Qué pasó? Es de los mejores looks que yo te he visto. Ah, no. Es abrigo. Porque me gusta hacer como especie de Montgomery que tiene. Que no es un abrigo, pero que... Me imagino que es una alfombra roja donde hacía frío, Daniel, ¿no? Sí. Esta fue la del... Esta fue la del... Alexis. Y fue lo primero que encontré. O sea, tenía la mano en proceso. Y me lancé lo que fue. ¿Qué te parece a ti, Dani? A mí me gusta, pero no me gusta la combinación de corbata oscura con camisa oscura. Sí. ¿Te gusta la... Me gusta la camisa... Pero si ese look le ponía una camisa blanca... Ah. No me gusta más. Voy a discrepar con la lengua carincuica. Porque yo tuve alguna vez un romance. No. ¿Con quién? Con alguien. Con un montón de huevos. Pero te vas a dar un... ¿Cómo fue? Que fue a la alfombra roja y yo lo convencí de ponerse camisa negra, corbata negra y traje negro. Sí, pero corbata negra su familia lo encontró lo más chulo que hay. No. Claro, porque conservador y todo. Pero era rubio. Y a mí me... Más bien pelo blanco. Pero a mí me gusta la camisa negra con corbata negra. Sí, pero esa camisa es como gris, como azul. Sí. Suficiente con este mono. Vamos a otro más interesante. Tiene como un zorrón en el cuello de Manu. Totalmente... Oh, mira. Y esa... No veo. A ver, déjame. Libre estoy. Libre estoy. Mali, Mali. Ahí yo encuentro que la transparencia está rica. Se veía minísima. Pero me molesta esto de acá arriba. Los vuelos. Como que siento que... Como que te habéis sentado para arriba, pero que abajo está el ocho. Pero que vuelve los ochenta. Los vuelos, sí. Deberías haberlo dejado con un drapeadito, no sé. Está habiendo opciones, querida profesional de la boda. Que era, digamos, el... El strapless. El strapless. O la cuestión. Strapless. El 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 strapless. Ya, sin tirantes. O la cuestión arriba. Y yo, como siempre pongo todo, puse todo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Párate. El strapless. Párate, mía. Se meten el dedito a la espalda. Señor director, si me puede hacer un tilap del cuerpo de esta mujer. Con esas piernas, mami. Usted no debería andar con vestidos largos. Usted debería andar mostrando la pierna. Pero amiga, ya es que eso es lo que no entiendo. No es que me gustes, no te confundas. Pero, ¿por qué no te gusto? Porque no me gustas, porque no me gustan las mujeres. Pero mira, por favor. Mira, la pregunta que yo tengo que decirte. Te escucho que te hiciste, porque te pusiste mucha cosa. Es que me dijeron que era gana. En vez de ponerte lo que tienes, en verdad tienes que ponerte. Es que no he tenido tiempo, pero ya me van a dar vacaciones. Ya, ok. Oye, es que lo que pasa es que me dicen que las ganas son de vestido largo. ¿Qué dijo Freire? ¿La Fran ha usado vestido corto? ¿Qué dijo Freire de todo esto? Es que yo al final... Freire me ama como me amaba. ¿Cómo? Ah, feliz cumpleaños. No, está el cumpleaños Freire. Está el cumpleaños. Sí, está el cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? ¿Será el momento de decirle que la guagua... No, no, no. ¿Para qué le vamos a decir hoy día así? Un gran abrazo. Le mandamos felicidades a Sergio Freire, mi tocayo. Fantástico. Y que lo mueva. Siguiente foto a continuación. Nunca lo van a cambiar. Ok, ¿quién viene acá? Dani, dinos qué te parece. Diana Colombo. Ay, no, esa mina. La Diana nunca se equivoca. No. Nunca se equivoca. Solo con Cristian Sánchez. Diana. No, no. No. No, que yo no podía trabajar con ella, Carla. No sé cómo lo acifran, te lo juro. Mira. Porque me desconcentra todo el rato. Ella está medicada. Sí, pero no me ha hecho efecto. Estoy a punto de medicarme yo. Oye, pero tiene razón la Dani. La Diana nunca se equivoca. No. Es que también con ese forro. No, pero es que hay gente que tiene el medio forro que se viste mal. Sí. No, la Diana. Te puedo dar todos estos ejemplos. Bueno, sí, pero es que también. No te los daré porque hay gente que está invitada próximamente al programa. Pero te puedo decir otra cosa. Ella creció con un amigo de Universo al lado también. Ok, vamos. Claro. Puede ser bueno o malo. Solo piropos y aquí tenemos... Ah, no podemos hablar de la Diana porque se fue a otro canal. Kenita Larraín, la siguiente figura. ¿Qué nos dicen? Mira, la Kenita desde que dejó de pintarse el ojo azule, me gusta como se viste. Pero Salís, ¿puedo decir algo? Sí. Que Kenita se dejó de pintar los ojos con azul, con sombra azul, porque ella tiene los ojos azules. Pero después de un tiempo se puso como de moda y se los volvió a pintar azul. ¿En serio? Ya, pero ¿qué pasa con que azul contra azul no funcionaba? Es que a mí parece que a Karen tampoco. A mí tampoco. La sombra azul no. Ni de otro color tampoco. Es como para la Kenita de casado con hijo. Claro. ¿Cachai? Pero la Kenita, las primeras galas, se ponía como la Mali todo encima. Es que es tan bonita la Kenita. Y de repente empezó como a restarse de ciertas cosas, de la uña acrílica y todo aquello. Y yo encontré que cada gala que pasaba se veía mejor. Se veía mejor. Me gustaría una Kenita un poco más grande a mí. ¿Cómo más grande? Como más grande, sin extensiones, como sin acrílica. Yo creo que la mujer entre... O sea, yo en mi opinión personal en realidad, yo creo que entre más años vamos cumpliendo, nos tenemos que sacar las uñas acrílicas. Por favor. Nos tenemos que dejar de poner pestañotas y poner una pestaña un poquito más simple. Así como esto. Sí. Y las extensiones de pelo. Ya no, no. Eso es para Lola. Es un guaype. No sé, yo pienso. Es súper interesante escucharlas hablar porque uno aprende muchísimo. Ahora, ¿por qué ingresaste a Mecano, Dani, tan joven? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque estaba de moda. Ya, a ver, pero tú estabas en tu casa, estabas en el colegio. Estaba de moda. Llegabas de clases, perdías la tele. Estaba en el colegio, tenía 17 años. Yo tenía 17 años, estaba en el colegio y veía a estas niñas bailando y empecé a hincharle a mi mamá, hincharle, hincharle, hincharla. Y le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, bueno, si salís con un 6-8 de promedio, yo voy y hablo con el director de Mecano. Listo. No voy a ir más. Me saqué la mía chica del colegio. Le mostré el 6-8. Siempre he sido muy inteligente. Epa. Le mostré el 6-8 y le dije, ya, pues, vamos. Sí, te fuiste a poner la canasta, Mecano. Y mi mamá tuvo que hablar con el director del programa. Tuvo una reunión y dijo, mi hija, y el Alex se murió a la risa y dijo, ya, démosle. Y me metió al programa. Y te pusieron al tiro en el... Sí, y después hice un casting, que incluso lo hice con la Karen. Y estuve en Mecano, estuve muchos años. De los 17 a los 19. Ha sido muy explosivo todo lo que ha pasado con muchas figuras del equipo de Mecano. Entre ellas, Katy Barriga, en esa fotografía. Nos va a demandar, nos va a demandar. Que hoy día está transformada en una, bueno, alcaldesa, dirigente política. De alguna u otra manera, hay algunos que hablan de ella como una figura presidencial. ¿Qué te parece a ti, Karen? No, yo creo que cada uno con sus sueños nomás. Ahora, yo creo que ella se ha encargado de enfocarse más por ese lado político. Yo siento que la Katy siempre tuvo como un alma más... Perdón en el Cawin, perdón, momento de Cawin. Carla Jara dijo la otra vez en PH que ella no le creía nada, que ella había sido muy mala onda con Carla. Pero, ¿por qué fue mala onda con la Carla? Ah, ya. ¿Cuántas veces se llevaban bien con la Katy? Eran amigas. ¿Qué? La Katy se ríe. Mira, nosotros dentro del programa sabemos muchas cosas que otras personas no saben. Ah, Cawin. El libro, el libro, el libro. Cawin, Cawin. ¿Y por qué la Katy se llevaba mal con la Carla? ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Cuenta. Ya, ¿por qué? Si tú te metas ahí. Ah, ya, no me acuerdo. Yo quiero mucho gusto. No me acuerdo. Yo tengo que decir que yo le tengo mucho cariño a las dos. Ya, pero... Pero, no. Yo te digo mucho cariño a las dos. Pero yo creo que si alguien es pesado contigo, tú también tenés que hacer un mea culpa, ¿por qué? Ya, pero ¿por qué? Ah, yo ya sé por qué. ¿Por qué? No, es que no quiero decirlo. No, es que no quiero decirlo. Ya, lo que pasa es que la Carla era súper amiga de Ronnie. Amigo. Pero amigo onda hermano, ¿cachai? Onda amigos, amigos, amigos. Porque Filip Trillat era muy amigo de Ronnie. El Filip es que te agarraba y tú, po. Pero existe la amistad entre hombres y hombres y hombres. Pero tú no acabas de escuchar, hombre, lo que acabas de decir. Sí, dijo que se agarraba a alguien. ¿Qué me hizo? ¿Al quien le gustaba? ¡Feliz cumpleaños! Yo me encontré. Bueno, tú te agarrabas y al novio de... ¿Carla Jara? ¿De Carla Jara? Sí. Yo no quiero decir nada. Yo voy a escribir un libro algún día. Ay, Karen, espérame abajo. Voy para acá. Entonces, a ver, para. La Mali, entonces, pinchaba con el novio de Carla Jara, pero la Katy Barriga estaba enojada con la Carla Jara porque la Mali le agarraba a los dos. Yo no sé, porque nunca salió de su boca, pero las que estábamos dentro del programa, veíamos que la Katy tenía esta relación como súper seria con Ronnie Dance. Y la Carla era muy amiga de Ronnie. Igual, entonces, yo creo que por ahí iba la cosa. A la luz de lo hecho, era mejor ser amiga de él que por Lola después del video. Celos de tus ojos. Pero oye, mira, esa otra chica, tengo celos. Karen, ¿y tú cómo llegaste a Mecano? Hija, levántate. Ya pasó el momento incómodo. Levántate. Es el cumpleaños de ti, que no vamos a hondar. Dale una pastilla de las tuyas. ¿Qué te diste? Yo llegué a Mecano por una fila eterna. Yo hice el casting masivo. El de verdad. El casting masivo. El que iba con Guanaco incluido, mi chica. ¿Cómo con Guanaco? No, si es verdad. ¿Cómo con Guanaco? Pero quiero poner emboscadas, qué onda. No, lo que pasa es que llegó tanta gente, porque el programa era un hito, era un hito. Entonces, yo llego un día a las ocho de la mañana, porque el casting empezaba desde las diez de la mañana. Y yo llegué a las ocho, porque yo dije, de más que va a haber gente temprano. Ya cuenta que busciste una carpa dormista ahí. No, Gaya, había una fila hasta Ñuble. Sí. Cuando yo llegué... Hasta la octava región. ¡No! ¡No, metro! Estaba la Ñuble con mi cuña Maquena. Ah, ya, ya. Ya, quedaba Ñuble. Y yo dije, mentira, que esa es la fila. Y yo me puse a llorar. Porque dije, no, nunca voy a entrar. O sea, imposible. Pero, amiga, haz como en los consultorios. Vida social mientras esperas. Bueno, no, espérate, porque ni siquiera... Como decía su secretario. Ni siquiera fue así. Ni siquiera fue así. Porque empezó a hacer tanto calor. Era verano, de hecho, era un 7 de enero. Y hacía tanto calor que yo me empecé a insolar. Porque yo soy blanca, en verdad, ahora estoy caribén. ¡Ella! Pero ese para... Imagino que ese no se va a hacer en Irlanda. Claro. Porque el que se desmayaba, de repente, lo metían para adentro. No, 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 no me desmayé. Pero empecé a preguntar si alguien andaba con bloqueador. Porque de verdad yo tenía los hombros rojos ya. Y empecé a preguntar y de repente me encuentro con un compañero de colegio. Que estaba mucho más adelante. Porque el amigo había hecho la hermosa de dormir afuera del canal. ¡Ay! Entonces me dice, quédate conmigo. Onda, entra conmigo. Y yo, ya, bueno. Te colaste. Te colaste. Bueno, estábamos un poco más adelante. Pero tampoco estábamos como para que empezara. Estábamos como en Rancagua. Yo en Rancagua estaba más cerca. Pero empezó a haber disturbios. De hecho, se echaron al portón de Mega. ¡Oh! Sí, ¿se acuerdan que entre Mega y el banco que está al ladito había un portón grande? Sí, sí. Bueno, ese se lo pitearon ese día. Y se lo pitearon. Porque era gaspeo igual. Se lo pitearon. Y ahí llegaron los carabineros y empezaron a tirar agua con el guanaco. Cosas surreales. Cosas surreales, ya viene el libro de Karen. Voy a hacer un libro. Acerca de la historia real de Mecano. Lo compraremos. Y nosotros vamos a regresar con una bomba. ¿Ustedes saben? ¿Tú sabías, Fer? No. Yo no sé nada. De una carta muy ardiente. Un mensaje bien cachondo. Hay que decir. ¿De quién? ¿Quién le envía el mago a Dani? No. ¿Quieren lo mío? Si ustedes quieren saber. El mago siempre estaba muy cachondo con la Dani. Aguarden. Que ya volvemos con eso y mucho más en esta reunión súper. Te sigamos de largo. Volvemos. Es el LAR. Ataca, ataca. Repite la misma. Me disculpan, pero como buen dueño de casa es mi deber sorprender a mis invitados. Y como pueden ver, me estoy luciendo con esta súper tabla junto a los nuevos chorizos sabores de Súper Cerdo. Pruébalos tú también y disfruta sus dos variedades. Chorizo de campo y chorizo sureño. Grandes sabores para compartir con los que más te importan. Nuevos chorizos sabores de Súper Cerdo. Daniel Aránguiz, Karen Bejarano, también conocida mundialmente como Karen Paola, están junto a nosotros aquí haciendo Sigamos de Largo en una noche. Queremos ver el mensaje. Queremos ver el mensaje. Está que arde. Llegó el momento, el mensaje cachondo. A ver. ¿Se puede decir así? Sí. En la previa, en la previa. A ver. ¿Qué? No es nada. ¿Cómo? A ver. Solo tú. ¿Qué dices? Solo tú. Arroba con el poquito maldivia. No, miren, es como un mensaje de emoticones. Ah, eso no es nada. Pero traduce el emoticón. Ah, porque tiene la mano así. La primera foto es como corazón, corazón, linda, 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 está enamorado. Y el segundo corazón es como... Ah, recién caché. Es como te estoy esperando para maña, mañaña. Y yo digo, yo digo igual como, ¿sabéis por qué? Yo me muero la risa con estos mensajes, ¿cacháis? Porque digo, después de 16 años que me manda el diente. Obvio, si no hay quien lo pare. Pero, amiga, eso es bueno. ¿Por qué le puso la llama de la marxia? ¿Por qué lo ponía en internet? Porque él me manda esos mensajes que se haga cargo. Ah, claro. Para que el resto se deje de jorobar. Y que quede constancia pública. Ustedes son como fogosos. Sí. ¿Yo? Los dos. Yo creo que yo más. Yo sí. Tú eres más. Y ese hombre que entrena todo el día, déjalo en paz. Sí, sí, por eso está lesionado. Sí, por eso estoy así. Estoy en cuarentena ahora. Pero pasa mucho eso con las concentraciones, me imagino. ¿Por qué está en cuarentena si no está jugando el Mundial, Chile? Qué mentirosa. Pero bueno, en algo estará. Estará preparándose para el clásico. Cuando estaba con la selección yo no me aguantaba a mí a meter a los hoteles. ¡Es verdad! ¡Ah, no te puedo creer! ¡Es verdad! ¡Ah, mira qué divertida! ¡Toma, San Paoli! ¡Toma, Bielsa! Claro, porque uno piensa que es muy difícil para las parejas de futbolistas con sus mujeres, ¿no? Esta cosa de las distancias, las concentraciones, tú quebrabas eso. No, pero yo, a mí me gusta eso, ojo. Que me encanta el control para mí, la tele, mi camita sola. ¡Ay, de los días! Yo creo, sí, por eso. Una vez a la semana para mí es ideal. Yo creo que mi matrimonio de verdad va a empezar cuando Jorge realmente está en mi casa. A ella le falta poco. Oye, amiga, ¿cómo despistabas a la seguridad para llegar a la habitación? No, pues yo soy esposa futbolista, yo entro nomás. Ah, sí, pero es carepá, loco. Hola, 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 hola. Y le dan permiso. Llegaba con Kikito. No, espérate, porque hay algunos entrenadores que dicen que no. Y hay otros que dicen que está bien para los jugadores. ¿Qué son los alemanes? Los alemanes y los brasileños. No, pero cuando están mucho tiempo, como para un mundial o para una Copa América, dejan que vaya la familia a verlos. No pueden estar un mes sin ver a los niños, sin ver a nadie. ¿Y si comparte piezas, lo haces delante del compañero nomás? Ponenlo sin quitar en la puerta. Así como en la cárcel. Con Gary, con Gary escondido mirándose. Lo importante es establecer que los jugadores pueden recibir a sus familias. Vis a vis. A las caritas, a las mojojojo, a esas no. A las formales, a las legales. Claro. Con libreta en mano. Ya, pero por eso es broma. ¿Hay mucha soledad en los matrimonios con deportistas o no? Yo creo que es lo mismo que con los animadores, como tú. Pero es que las temporadas son muy distintas, ¿no? Temporada alta. Porque hay temporadas que viajan. Pero yo estoy acostumbrada a eso, llevo 16 años, para mí eso es normal. A mí me gusta que Jorge esté de pretemporada, porque así yo aprovecho de estar con mi amiga, de irme a la playa, de ir a Brasil. De tirarte peditos. No, yo me tiro peditos delante de Jorge. Somos yo, Sarai. ¿Tú no? No, yo voy al baño. Ay, qué mentira. Yo soy igual. No, yo me quedo la mano, yo no puedo. A mí no. Y te juro por Dios, que hace 10 años, luego que se tiró un pedo en mi casa, se va. Y siguió mi hijo. Ay, pero no, no, no. Pero no puede prenderlo con un foforito. No, aprieta fuerte, aprieta fuerte. ¿Qué te va? Lo guardas y lo haces en otro lado. Quizás porque la casa tuya es muy grande, no alcanza a llegar al patio. Mi casa es muy grande. No, yo no, yo tengo la confianza toda. Ustedes también, Karen, tienen 15 años de relación con... Como mayor hermano. 17. Wow. A ver, ustedes también... Y es su primer hombre. ...han tenido que enfrentar muchas cosas, pero ¿cómo se mantiene la relación? El único. El único hombre de Karen Pauta. 17. ¿Cómo? El único hombre. ¿Teniste la virginidad con él? Sí. Pues, ¿qué? Yo estoy poniendo la vida de mi amiga. ¿Mito o realidad? ¿Mito o verdad? Sí, es verdad. Sí, él es el único pololo que tuve en la vida, o sea, no en la vida, porque antes estuve pololos, pero en el colegio, de suerte un piquito, chao. Pero sí, Juan es el único hombre de mi vida. Ay, niña, no sé si felicitarte o lamentarte. No, ¿sabes qué? Yo creo que felicitarlo porque ahora... Yo encuentro que es bacán, porque Juan Pedro como que reúne todas las características que yo buscaba en un hombre. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Es muy atento, cocina increíble. Yo no cocino nada, él cocina todo. Cocina, es trabajador, es buen papá y es mino, o sea, ya chao. ¿Baila salsa? ¿De acaso? ¿Baila salsa? Baila salsa. O sea, me gustó hasta a mí este güey. Baila. O sea, es muy inteligente. Yo creo que lo más importante, por lo menos para mí, es admirar a tu pareja. O sea, yo creo que más porque el amor parte de la admiración, ¿cachai? Y yo nunca he dejado de admirarlo. Incluso, yo le decía la otra vez cuando estábamos hablando, incluso cuando le he estado mal, me sorprende la capacidad que tiene para seguir luchando, ¿cachai? Y entonces como que, puta, lo amo. ¿Te puedo hacer una pregunta caguinera total? Caguinera. ¿Se separaron alguna vez? Porque corrió el rumor de que habían estado separados. Sí, estuvimos separados. Varias veces. Lo que pasa es que... No, pero ahora no hace tanto. Sí, estuvimos separados como tres meses. Pero era producto de lo mal que estaba Juan. A propósito de todo este escándalo que comentaba. De todo lo que pasó. Él se encontró en algún minuto súper superado. Y yo le di ese espacio también porque necesitaba... O sea, nunca estuvimos separados en realidad porque... Vivían juntos. No, o sea... El guía, además. Claro, pero esa cuestión de separados, de que no nos hablamos, de que estamos haciendo trámites para divorciar, no, jamás. Solamente fue como darnos un espacio para que él tratara de sanarse, no pasó. Entonces ya acudimos a especialistas donde pudieron ellos... You were on a break. Claro, pero tampoco hubo un break así como de que tú has tu vida y yo a la mía. O sea, seguíamos respetándonos siempre, almorzábamos todos los días juntos. Yo me acuerdo porque se corrió el rumor muy fuerte. Sí, se corrió. De hecho, en tu programa... En mi ex programa, yo ya no soy esa persona. No, pero en ese programa, pero era tu programa, yo hablé con Carlito. ¿Qué es Carlito? Carlito, un amigo, un amigo de nosotros. Y Carlito me llamó y me dijo, yo sé lo que está pasando, tú quédate tranquila. No, vamos a... Porque ellos sabían que en el fondo la separación no era real. No éramos tan malas personas. Yo había escuchado esto, yo había escuchado esto que se habían separado y que como tú partiste a Irlanda, entiendo, alguna gente decía, no, no se fue a estudiar inglés. ¿Ahora? Claro. No, ahora ellos me dijeron que me fuera así. No sé si me diciaron. No, lo que pasa es que me surgió la posibilidad de que me fuera a estudiar inglés. Yo quería mejorar mi inglés porque como estoy retomando la carrera musical, me quiero internacionalizar. Para hacer la canista en Lope. No sé si la Jennifer Lope porque... Pero estudiar inglés en Irlanda es como raro. ¿Es raro? No, o sea, es que no es tan raro porque primero los ingleses... Yeah. The British. The British. Son muy cuicos para hablar el inglés y a mí no me gusta el... Oh, you know what I mean? Yes, my Lord. No me gusta. Me encanta ver el Harry Potter en inglés. Los bingos son más destartalados para el inglés. Tendría que haber ido a Nueva York, habría aprendido inglés del Bronx al fin. Fui, no, pues yo he ido muchas veces a Estados Unidos y encuentro que en ese sentido el gringo le cuesta un poquito con el latino. Como esa, 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 ahora sobre todo como están las cosas. No cuando aprendí a hablar de chica como tú, por favor. Entonces, nació la posibilidad de Irlanda. Y te quieres internacionalizar, o sea, quieres cantar en inglés también. Sí, también. ¿Qué? Ese es el propósito. ¿Qué tú dices? Come, 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 doing boom, boom, boom. No, el bang. Take me harder, harder. Spank me, papito. Karen, Karen. No, la canción es en inglés. Karen, excuse me, one question. One question here. One question here. I'm listening. En tu disco de ahora, de aquí, ¿vas a cantar en inglés? In English, yeah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, very good. But Spanglish. Spanglish, porque a mí me gusta que los latinos sigan, o sea, siga fluyendo, ¿no? Va a ser yo en inglés. No, no. Como se pede J-Lo. Sí, J-Lo. Señoras y señores, porque podemos pedirle más. Queremos más. Sí, queremos más. Y necesitamos más con ustedes. Karen, Paola canta junto a nosotros aquí en Sigamos de Largo. Ahora, en inglés o en español. Viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor. Hay magia de luna en mi corazón. Un millón de estrellas que bailan sobre el mar azul. Me recuerda en cada momento que pasé con él. Mil secretos guardas para mí. Luna de april. En tu brillo siempre dormirá nuestro amor. ¿Cómo dice? Viva el amor. A besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor. Hay magia de luna en mi corazón. Viva el amor. Señoras y señores, vamos a regresar con mucho más. Esto es Sigamos de Largo. Es muy interesante. Continuamos con Daniela y con Karen. Hay más sorpresas. Viene algo del mago Aldivia. A continuación, prepárate. Volvemos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Ha sido un momento impresionante. Pero queremos volver a repetirlo y queremos volver a invitarlo. Lo hemos pasado la raja. Sí. De hecho, como que no sé si te pasa, Sergio, que como que hoy día uno se va más joven. Sí. Más joven. Aunque no se note. Más fresco. Más fresco. Oye, y tú, bienvenida. Hay más regia que nunca. Sí. Ese potito. Bueno, siempre hace bien tomarse vacaciones. ¿Cuándo tenemos el disco? ¿Cuándo tenemos el disco, caballero? En un momento. Muy bien. Muy bien, muy bien. Promesa. Promesa. En más, me voy a arrodillar. Igual que no vamos nunca. Frente a nadie. Bueno, alguna vez. No quiero hablar de esa hora. ¿Puedes venir a presentarlo aquí? Eso sí. Tenemos que ver la escenografía que tenemos. Nosotros con la Manny podemos ensayar un poco más. Y podemos ver en inglés. Pueden ir a la academia y bailan con nosotros. Sí. Toda la línea de vestuario de Daniela también será presentada en exclusivo acá. Muchísimas gracias. Mañana tenemos un súper especial. Viene Mi Nombre Es. Vamos a revivir el gran programa de talentos de Canal 13 con invitados muy especiales. Pollito Fuente, Ale Valle, Claudia Miranda, hija mía, que se vienen muchos talentos. Vienen grandes goles. Vamos a competir. Vamos a reiniciar toda esta historia junto a ustedes. Muchísimas gracias, Fran. Bienvenidos. Gracias por venir. Fantástica. Besos para todos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Buenas noches. Continúen el 13. Gracias. Que viva la noche. Que viva la noche.